¿Crees que si tomas agua eres más saludable? Pues piénsalo de nuevo, porque estos estudios demuestran que la gente que toma agua de botellas está consumiendo más de 240 mil partículas de un plástico que causa nada más y nada menos que cáncer. Y en Iceland, una persona que compró la última hamburguesa de McDonald's antes que cerrara, en el 2009 la guardó y esta no se ha echado a perder. Y a esta influencer le gusta trabajar de gratis, y adivinen dónde, en Walmart y en Target. Porque según ella, una de sus pasiones es que le encanta lavar baños.